Si queremos fomentar la independencia de la persona mayor, es importante que la ayudemos a conseguir el objetivo, las tareas propuestas de una manera autónoma por sí misma y no infravalorar las capacidades que aún tiene. Por supuesto, siempre hay que analizar los riesgos y actuar en un espacio, como hemos visto al principio, que esté ordenado y que sea seguro. Esta es la base también para que estas actitudes y conductas respeten a la persona y fomenten su libertad y su movimiento. Tener un espacio que nos da esta tranquilidad para evitar riesgos mayores. Esto va a ser de ayuda para mantener su confianza y su autoestima. Eso, ambas, tanto la confianza como la autoestima, son fundamentales para que una persona quiera estar activa, esté motivada y también quiera seguir participando.